Sencillas, ¿ustedes con cuál letra escriben huevo? No, huevo, huevo con H de gallina, ¿no? ¿Con cuál la escriben? ¿En cuánto tú venderías el chiquito? Tienen en cuenta que el pequeño vale más. ¿Con cuál letra tú escribes huevo? H. Listo, ¿y usualmente cómo la escribes? Con la mano. Hola gente bella, hola gente guapa que sigue aquí Tres Núñez. O sea, hoy les traigo un programa súper entretenido donde les voy a hacer una entrevista a cada una de esas personas que andan desprevenidas en la calle. Para que nos riamos un rato, a cada uno les voy a hacer dos preguntas. Dos preguntas ortográficas. Vamos a ver cómo está la gente en ortografía aquí en la ciudad de Buenaventura. Y recuerde, antes de ver este video, suscríbete, dale like y comparte. Por favor, vayan al canal de Jair Preciado que se llama Firmenate Game en YouTube, por favor. Y ahora les voy a dar un corto video para que observen la competencia tan grandiosa de fútbol que va a haber en la calle Lagarrío. Si me entienden, o sea, no lo pueden perder. Voy a estar subiendo videos, cómo juegan y quién es el campeón de ese torneo. Así que, vean el siguiente video. El programa de hoy es de preguntas. No dejemos encontrar aquí a una personita que no fue muy fácil convencer, pero aquí estamos. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo John Alexis Forras. Bueno, John Alexis, en este momento vamos a hacerte una pregunta que es para ver cómo estás tú de ortografía. Escucha muy bien. ¿Tú usualmente con qué letra escribes huevo? Huevo o la H. O la H, listo. ¿Y usualmente cómo la escribes? Mayúscula. No, no, no. Escúchame bien. ¿Con cuál letra tú escribes huevo? H. Listo. ¿Y usualmente cómo la escribes? Con la mano. ¿Siguiente pregunta? Vamos por la siguiente pregunta. Bueno, por esta pregunta hay una Alexis. Si la responde bien, le vamos a dar un premio. Eso sí es verdad, vamos a dar un premio. Ojo con la pregunta. Tú vas conociendo un colectivo. De aquí para el éxito. Claro, está de aquí al éxito. Hay 20 personas. Escucha la pregunta. Hay 20 personas. En el trayecto del centro al éxito se bajan 15. ¿Cuántos años tiene el conductor? El conductor tiene 18 porque yo soy el que conduce. Le dio en el clavo. Listo. Ahora la tercera pregunta. Vale. Ahora aquí hablando claro. Con todas las opiniones que hay en trastorno a la gente heterosexual. ¿Sí me entiendes? En el mundo hay muchos problemas. Y que si es gay, que si es lesbiana, que si es... Bueno, muchas cosas que culturalmente se están viendo hoy en día. O sea, ¿tú estarías de acuerdo o no? Mejor la pregunta es. ¿Tú besarías a un heterosexual? Desde mi punto de vista que soy hetero, no. Pero si fuera más o menos, digamos, homosexual, lo haría. La pregunta. ¿Tú besarías a un heterosexual? Teniendo en cuenta todo lo que se está viendo alrededor de los homosexuales. Y, perdón, de la persona que se identifica como mujer o hombre. ¿Tú besarías a un heterosexual con tus cinco sentidos delante de todo el mundo? Claro. No es que la heterosexual no guste el sexo opuesto. Ah, pero sí tú besarías a un heterosexual. Claro. ¿Seguro? Sí. ¿No te importa lo que sea tu mamá o tu papá? No me importa lo que sea tu mamá o mi papá. Ah, bueno. Bueno, joven, ahora estamos con tres hermosas niñas. Aquí en el parque o en el bulevar, ¿cómo es que se llama esto? Y les vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada uno de ustedes? Valentina. Sara. Che. Bueno, la pregunta para las tres, porque las tres van a responder. Es una pregunta de ortografía. Es muy sencilla. Por ejemplo. ¿Ustedes con cuál letra escriben huevo? No, huevo. Huevo con H de gallina, ¿no? ¿Con cuál la escriben? Con H. Con H. Listo. Perfecto. Es con H. ¿Y usualmente cómo la escriben? Con H. Escuchen, escuchen muy bien. ¿Con cuál letra escriben huevo? Con H. Exacto. Ahora, ¿con cuál letra la escriben usualmente? Con H. Por favor, aplaudan. Me encanta. Tienes un punto. Ahora, otra pregunta. Ojo que esta pregunta es muy clara. Pero eso sí la van a responder cada uno individual. La pregunta es clara. Ustedes van manejando un colectivo. Del trayecto del centro al éxito. ¿Cierto? En el trayecto tienen 20 personas. En el camino se bajan 10. En la independencia se bajan 5. La pregunta es clara. ¿Cuántos años tiene el conductor? Ninguno. No, no, déjame. No, no, déjame. ¿Dónde? No, pero tengo que estar. No, 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 no. Le repito la pregunta. Ustedes van en el carro con 20 personas. Ya, ya, ya. En el trayecto se bajan 10. En la independencia 5. La pregunta es clara. ¿Cuántos años tiene el conductor? No, 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 no. ¿Cuántos años tiene el conductor? No, no, no. No, no. 16. ¿Por qué tiene 16 el conductor? Porque están diciendo aquí yo estoy mordera. Esa… ¡Aplauso para esta mujer! Ahora, bravo, eso sí merece otro aplauso Ahora la otra pregunta, eso sí es fácil Ahora en el mundo, con todo eso que internacionalmente se reconoce Que las personas homosexuales se pueden casar, todo Y es muy viable y aceptable hoy en día La pregunta para las tres es la siguiente ¿Ustedes se besarían con una persona heterosexual? Obvio, microbio ¿Tú sí? ¿Tú por qué te besarías con una persona heterosexual? Sabiendo todo lo que la gente habla y todo Porque es la persona de sexto cuento ¿Tú por qué te besarías con ella? La persona por tres ¿Listo? ¿Están seguras? Sí ¿No les importa lo que digan su mamá y sus papás? ¿No es eso? Para mí que ustedes dos se están guiando de lo que dice ellos ¿Ustedes qué dicen? Ojo, que ella te razona en dos No quiere decir que la tercera también Les pregunto ¿Les importa que usted o las vean su mamá y las vayan a regañar que están pensando con una persona heterosexual? Bueno, les puedo decir algo, están en lo correcto Están bien, me gustó conocerlas y no olviden suscribirse a mi canal y a la vez me gusta ¿Qué más? Un saludito a todos Esta mujer está súper nerviosa Bueno, y si se van a suscribir Bueno, y ahora nos encontramos con dos hermosas morenas de aquí de la ciudad de Buenaventura Creo que son de aquí ¿Me pueden regalar su nombre? Luisa Paola Empezamos con Luisa Paola y con... Carolina Bueno, Carolina 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 Y Paola Les quiero hacer tres preguntas rápidas y sencillas La primera es ¿Ustedes usualmente cómo escriben huevos? Con H y V Con H y V dicen ellas ¿Y usualmente cómo la escriben? Mire mi pregunta ¿Con cuál letra escriben huevos? Con H ¿Y usualmente cómo la escriben? Con H ¿Respondieron bien? Exacto Ella me entendió Pero la respondieron bien Bueno, listo Un aplauso para ella Va uno a cero Y ahora vamos con la siguiente pregunta Para ti Sí, para ti Si ustedes van conduciendo un colectivo Con 20 personas de aquí al éxito ¿Cierto? Con 20 personas en el trayecto Se bajan 15 La pregunta es clara ¿Cuántos años tiene el conductor? Es claro Es claro que no sabía ella Le sopló Es una buena amiga Pero sí Tienen la razón ¿Por qué dijiste que tenía 14 años? Porque yo soy la que empezó Ah, exacto Bueno Van 2 a 0 Estamos Salió súper pilo Ahora Te hago otra pregunta La última Es muy sencilla Con todo eso De que en el mundo La palabra homosexual Y ya los homosexuales Le pueden casar Y todo eso Ellos pueden tener parejas Incluso si son muy aceptados La pregunta es clara Para ustedes dos Sin importar Lo que digan sus papás La discriminación Que puedan tener Y todo eso ¿Tú besarías A una persona heterosexual? ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué la de serio? Sí, pero Háblame durito Dime, ¿por qué la besarías? ¿No besarías? Mira que Mira que No la besarías ¿Y tú besarías A una heterosexual? No le hagas caso al público Porque te van a hacer equivocar ¿Tú? ¿Sí lo besarías? ¿Y si tu papá se enoja Y te manda un internado Por besar a una persona Heterosexual? Ah, bueno Sí Sí Esta es clara Repito La pregunta es Tienes tres gatos Uno grande Lo vendes A 30 A 20 Perdón Porque es grande O sea No lo puedes vender caro El mediano A 30 Porque es bonito Y porque no está muy grande Tú en cuánto venderías El chiquito ¿En cuánto tú venderías el chiquito? Tienen en cuenta Que el pequeño vale más 80 Él vendería el chiquito en 80 Está bien Razonable Y tú ¿Cuánto lo venderías el chiquito? 50 ¿Qué? ¿Qué? El chiquito salió bien bacano El chiquito El gato No los gatos Ahora La otra pregunta Para que terminemos Es Si tú vas en la calle Y un heterosexual te dice Está bonito ¿Qué le dirías? ¿Igual? ¿Sí? ¿Igual? Gracias Igualmente ¿No te importa Lo que diga tu mamá Y tu papá? No ¿Por qué? Porque ella también Es una persona hetero ¿Sí? Y si es una persona hetero ¿Por qué te tiene que molestar a ti? Si es hetero, ¿no? Porque O sea Yo soy hombre O sea Usted es hetero Si es hetero Él es hetero O sea Que si yo caminando Y digo Está bueno ¿Soy hetero? No Yo No Entonces ¿Te gustaría que dijera Estás bueno? Porque yo soy hetero, ¿no? Dependiendo Si lo cojas de recocha O sea De recocha o no Pues si a tu mamá contigo Estás bueno Y ¿Y tú qué le dirías A esa persona hetero? Igual Gracias Chao Ah bueno Muchas gracias por participar Pues Hasta luego Como pudieron ver Este video estuvo muy entretenido Y me agradó mucho hacerlo Conocí gente nueva Hablé con gente muy muy interesante Y me reíe mucho Ahora Los invito a que le den me gusta a mi video Y lo compartan Y no olviden Firmenet Game Es un canal de YouTube Donde lo pueden seguir Y también suscríbanse a mi canal Y ayúdenme a seguir con mi meta Tú sabes que aquí Tres Núñez Te sigue Quique Núñez en Facebook Quique N Oficial En Twitter En Instagram Y ahora pues Me despido con un beso A esa gente guapa Y bella Que me ve Así que Los dejo con mi intro Y el video de Firmen Game Tres Núñez en Facebook Tres Núñez en Facebook